Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos nuestros suscriptores en esta oportunidad quien les habla, su amigo de siempre Eliezer Paez, venimos a traer un tema muy interesante que se ha extendido en estos últimos meses y no es más que la administración del presidente del Instituto Nacional de Hipódromo el señor Antonio El Potro Álvarez, sí señor, a eso ha traído cierta controversia como siempre en toda corriente política ahí siempre valga la redundancia oposición, en esta oportunidad nosotros venimos de una forma totalmente imparcial y objetiva a traer nuestro punto de vista, ya que en los últimos meses como decíamos anteriormente hay muchos personajes dentro de ellos, uno que le vamos a mostrar en este video que se han dedicado a difamar con pruebas totalmente ridículas como lo he denominado en este canal una prueba totalmente ridícula, absurda, que usted hoy lo va a observar y va a tener su propia opinión en contra del presidente del Instituto Nacional de Hipódromo, El Potro Álvarez también le traeremos un video de un profesional que también da su punto de vista así que no se despegue de la pantalla y ponga mucha atención vamos a ver un momento a este señor como supuestamente él tiene una prueba de la mafia que hay en el hipódromo de la Rinconada vean como montamos esto vean por favor presten mucha atención como se desmonta un fraude adelante mire presten mucha atención hoy estamos a 6 de noviembre de 2021 me acaba de llegar el dato en este instante mire que es de noche por lo tanto es de noche a esta hora y me acaba de llegar el dato de que va a llegar mañana ya está elegido el caballo que va a ganar en la Rinconada se llama General Soldier en la casilla número 3 que se la pongo aquí a mi lado la ven ustedes? aquí, aquí, aquí General Soldier, ahí está a mi lado esa es la que va a ganar el día de mañana lo estoy grabando a esta hora ya en la noche, 8 de la noche del día 6 de noviembre de 2021 otro esto es para que el Venezuela sepa que estamos ahí pero bien metidos ahí de frente viendo lo que está pasando a los demás caballos le dijeron quédense atrás una demostración más de manera abierta de cómo se maneja esto si yo quisiera mandar a alguien a juzgar ese caballo y que ganara completo pues pero no no tengo ningún tipo de aspiración ni deseo de dinero lo que se desee es la justicia y ser honesto con información este caballo es el que gana mañana nos vemos dicho y hecho de hecho se me había olvidado algo y grabé un segundo video porque era para ser más detallado para decir que era en la tercera válida porque hay varias válidas y decir con exactitud la válida y todo vean lo que yo le agregué a ese video del día de ayer vean que es oscuro por eso le hice hoy temprano en la tarde porque todavía estamos de día ustedes pueden asomarse donde estoy yo también es de día y ese video imposible que sea a esta hora no es de noche solamente en Europa en otro lugar pero donde estamos tanto ustedes como yo sabemos que es de día así es que presten atención a continuación a lo que yo le agregué hay por cierto estamos 6 de noviembre de 2021 que no se me olvide es en la tercera válida en la tercera válida el caballo general soldier ganará mañana 7 de noviembre de 2021 en el hipódromo de la rinconada bajo el control y el poder del régimen de Nicolás Maduro del Estud MM de los hijos de Cilia Flores ese caballo pertenece a ellos ahí está el dato pues hay por cierto vieron se dieron cuenta tres y media de la tarde el día de hoy por eso salimos un poco tarde tres y media de la tarde el día de hoy se dio aquella corrida los señores prepárense por favor con el permiso de ustedes para que escuchen estos criminales solamente vamos a ver por favor adelante avanzando bueno viene la partida de la tercera válida y queda un ratico ojo el potro Álvarez viene la tercera válida está diciendo el comentarista al lado del potro Álvarez no se trata de ser adivino adelante vamos con los detalles de la tercera válida para el juego tercera válida tercera válida ok 5 y 6 distancia 1300 metros comienza a rodar la ambulancia el juez preparado para colocar su mano sobre el interruptor de largada de esta carrera que es la octava en el orden oficial TV simultáneamente con Meridiano Televisión Club Ípico por TV nuestra etiqueta número al Club Ípico wow quien va a ganar quien va a ganar pregúntense ustedes por favor quien va a ganar en esta válida no lo sé yo no soy adivino por favor adelante Televisión Club Ípico por TV es partida alargada un poco mala para el ejemplar Trujillano viene rápidamente General Soldier por segunda línea viene atacando por el centro de la pista el caballo arenado también viene a la lucha por la parte interior de la cancha el gran Hayao a pelear por el primer lugar se va a la punta el gran Hayao en el segundo General Soldier en el tercero arenado en el cuarto avanza por la parte exterior Manzanares River al quinto viene Invictus del primero al quinto seis cuerpos seguidamente King Cocoa por la parte interior por el centro Champlain gol seguidamente se está moviendo Puloa y se está quedando Trujillano en el último lugar dominando el gran Hayao la carrera pero ataca por la parte exterior de la pista ahora el caballo Manzanares River Manzanares River y por el centro General Soldier cuando vienen a la acción de la última curva entran en la recta de las emociones General Soldier por el centro Manzanares River por fuera mientras tanto avanza el gran Hayao para el tercero para el cuarto Invictus por el centro de la pista está dominando un cuidado vamos a ver señores se puso la cosa candela será que estarán apostando de verdad esta gente presten atención por favor General Soldier viene en cabeza a cabeza insiste por la parte exterior de la pista el número 10 Manzanares River pero ya saca la mejor parte General Soldier y ahora es cuando más corre la línea de Natalie Solórzano no puede perder ganó General Soldier algún comentario señores algún comentario Venezuela quieren Jaque Mate se llama esto señores Jaque Mate Jaque Mate se llama esto yo me atrevo a pedirle en nombre de todos los venezolanos en nombre de los jinetes a la organización internacional de jinetes de todo esto que a Venezuela la saquen del hipismo la saquen de verdad hasta que no saquen al puerto de Álvarez de allí esto es una burla al hipismo al esfuerzo ustedes ven que los pobres jinetes están allí si porque si no hacen eso los votan o los meten presos le mandan el FAES acaban de ver ustedes acaban de ver ustedes ahora escuchemos la voz de un profesional de la fusta la opinión que tiene del hipismo que se vive hoy en día en Venezuela específicamente en el hipódromo nacional de la rinconada preste usted atención a las palabras de este gran yoke que representa Venezuela en el exterior preste atención hola como esta le habla Javier José Castellano aquí un amigo incondicional con este video quiero transmitirle a todos ustedes a todos los yokees de Venezuela gracias por la oportunidad a través de este video quiero desearle lo mejor para todos los yokees venezolanos sigan trabajando duro hagan las cosas con mucho amor ustedes son la cuna del hipismo de todo el mundo en Venezuela somos caracterizados como los mejores yokees aquí afuera en los Estados Unidos me siento orgulloso de ser venezolano ser maracucho de Venezuela y todos somos unidos gracias por todo lo que han hecho por el hipismo de Venezuela les deseo la mayor de la suerte el mayor consejo que les puedo a todos los yokees de Venezuela trabajar duro mucha constancia mucha dedicación mucha disciplina y amor por lo que hace les deseo todo lo mayor de la suerte que Dios me lo bendiga sigan trabajando duro por el hipismo sigan superándose como personas como profesionales y aprovechen esa oportunidad que el potro Antonio Álvarez les da la oportunidad para ustedes salirse adelante aprovechemos las oportunidades que Dios nos da en nuestros caminos gracias por todo aquí los estaremos apoyando en todo momento siempre de vez en cuando nos escapamos y vemos una carrerita de Venezuela los ligamos a ustedes sean profesionales hagan las cosas bien les deseo toda la mayor suerte del mundo los quiero mucho les habla Javier José Castellano un abrazo